Frente que, amada mía, te quiero tanto Que de mí mismo y mis amigos ya me olvidaron Dicen que soy un loco y un enamorado Un pobre diablo desdichado Que solo vivo enamorado de ti Dicen que soy un loco y un enamorado Un pobre diablo desdichado Que solo vivo enamorado de ti Dicen que soy un loco y un enamorado Un pobre diablo desdichado Que solo vivo enamorado de ti Dicen que soy un loco y un enamorado Un pobre diablo desdichado Que solo vivo enamorado de ti Dicen que soy un loco y un enamorado de ti Dicen que soy un loco y un enamorado de ti Gracias y seguimos gozando Un aplauso